Falcones Oh si, por fin el auto insignia de este canal. Les soy sincero, tengo 208 videos que son solo del Ford Falcon, otros 30 de la F100. Es por esa razón que traje otros autos clásicos a este canal y estoy muy agradecido porque a pesar de que es el rincón del Ford, les gustó escuchar de otros autos que tanta alegría nos han traído. Niéguemelo. He hablado de casi todos menos de la Chevy. ¡Esta perra está loca! Hoy vamos a hablar del auto deportivo más codiciado por muchos fierreros y ese auto es el nervioso Ford Falcon Sprint, una oveja descarriada de una familia bastante tranquila. Así que hoy, 5 datos tremendos del Falcon Sprint. Número 5, el más rápido de los rápidos. El Falcon SP aceleraba más rápido que un Torino, una Dodge GTX V8 o una Coupé Chevy Serie 2. ¡El macho! Motivo por el cual su impronta de auto familiar cambió drásticamente. 221 SP 3620 centímetros cúbicos, con una potencia de 166 caballos de fuerza a 4500 revoluciones por minuto. Llega a 180 kilómetros por hora y su aceleración de 0 a 100 es de 9.03 segundos. Una verdadera locura para aquella época, ¿no? Número 4, colores únicos. Sí, tiempos de colores atrevidos, que salían de lo clásico como colores muy llamativos, tal como jugó su carta Dodge con el Polar RT, también así lo hizo Ford. Realizado sobre la base de la carrocería de la versión Futura, más los colores disponibles para toda la línea y sus franjas, negras o blancas, siempre combinando con el color exterior de la carrocería. En el frente nos encontramos con el mismo de las versiones Deluxe y Futura, con la diferencia de la parrilla ahora pintada totalmente en color negro, las lentes de giro de color naranja y las luces altas halógenas. Sobre el capó, en la parte central, dos franjas gruesas rebordeadas por cuatro más finas. El lateral tiene molduras, teniendo una franja en la parte media llamada por la gente de Ford, la pipa. Número 3, el Ford más buscado. Los Falcon Sprint de 1973 al 74 son los más costosos y los más buscados, debido a las pocas unidades producidas. En estado original, cosa que es muy difícil encontrarlos, pueden llegar a costar entre 15.000 y 22.000 dólares. En 1975 Ford optó por dejar de ofrecer los Sprint con las franjas laterales y del capó, dejando el resto de los detalles, pero quitándole mucha personalidad. Estos ejemplares hasta 1977 tienen un costo un poco inferior, entre 10.000 y 18.000 dólares, que tampoco si vamos al caso es un vuelto, es bastante guita. Aunque es cierto decir que muchas de las unidades fueron bautizadas con las características franja de los Sprint previos. Y por eso pasamos ahora al número 2, réplicas y futuras disfrazados. Sí, va a sonar un poco cruel, pero el SP es el SP, y el Futura 188 es otra cosa y otro valor. Actualmente podemos encontrar muchos futuras pintados muy bien, con las franjas milimétricamente bien puestas y los colores de un SP. Es por esa razón que con Ariel Polme hace un par de meses hicimos un video hablando de cuáles son esos secretos que diferencian el Falcon Sprint original de todo el resto. Número 1. Por esta razón hay pocos Sprint. Lamentablemente los TC regionales y los rallies que se corrían en aquella época hicieron que a muchos Falcon Sprint, con sus hermosas franjas y recién salidos de fábrica, se los terminara destruyendo por completo en los espectáculos que se hacían a nivel regional y nacional. Falcone. De todas formas, este auto fue hecho para correr. Es imposible imaginar el Sprint como un auto tranquilo y familiar. Por esta razón, hoy un Falcon Sprint no baja de los 18 mil dólares. Una absoluta locura. O sea, cabe destacar el dato de que el Falcon es uno de los clásicos que más mercado y venta tiene y que la gente está muy dispuesta a pagar esa cantidad de dólares por este auto. Obviamente digo la gente, pero son muy pocos los que tienen este auto en el garage de su casa. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Extrañaba mucho hacer un video del querido Falquito, el clásico argentino. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.